Me he reunido hace unas horas con el Gobernador Scioli, con su Ministra de Economía. Hemos evaluado la situación de la provincia, el Gobernador me ha comunicado la situación y sus proyecciones, la situación fiscal en la provincia de Buenos Aires y sus proyecciones. Lo he discutido con posterioridad con la Presidenta y me ha instruido, y el motivo de esto es informarle que el Gobierno Nacional va a hacer una transferencia, una asistencia financiera a la provincia de Buenos Aires en los próximos días por un monto de mil millones de pesos a los efectos de que la provincia afronte el pago de los sueldos a sus empleados públicos. En ese sentido, quería hacer alguna reflexión. En primer lugar, quiero decir que esto es la continuidad de una política que viene siendo desde el 2003 a la fecha. Digo, el Gobierno continúa asistiendo a la provincia de Buenos Aires. De hecho, solo en el transcurso de este año 2012, la provincia de Buenos Aires, ya sea vía la asistencia directa a través del Tesoro Nacional o bien a partir del programa de desendeudamiento argentino, ha recibido una asistencia del orden de los 3.300 millones de pesos que ahora, sumado a esta asistencia que antes les mencionaba, alcanza a 4.300 millones de pesos. Hoy, más que nunca, necesitamos que todos, incluyendo a los gobernadores y en particular al gobernador de la provincia más importante de la Argentina, estén a la altura de las circunstancias y contribuyan a mantener todo lo bueno que se ha venido haciendo. Esto es, por eso la apelación es, no solamente a la provincia de Buenos Aires, sino a todos los gobernadores de administrar la cosa pública con responsabilidad, tratando de eficientizar esa gestión de tal manera de seguir llegando a la gente. Gracias por ver el video.